Muy buenas chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo, bienvenidos chavales a la UFC modo carrera Estamos aquí en el episodio número 3, como ya sabéis en el anterior episodio debutamos en esta UFC Y bueno, pues la verdad que se nos dio muy muy bien, ya sabéis podéis ver el episodio por arriba que lo dejaré O al final del vídeo para que lo veáis y le echéis un ojito Bueno, en este caso vamos a elegir el siguiente combate, como ya sabéis nos quedan dos combates para afinar el contrato de la UFC Así que hay que tenerlo muy muy en cuenta Y bueno, pues vamos a elegir contrincante, en este caso podemos jugar contra un inglés, otro inglés y un americano Podemos jugar contra este, 6-5-0, este tío tiene pinta de ser buen ST, la verdad Y este 5-2-0, que bueno, en teoría toda la emoción es baja, el mismo precio para todos Así que vamos a jugar con este hombre porque veo que puede ser bastante bastante bueno Y puede dar un combate bastante bastante bonito Así que bueno, vamos a ver el objetivo del contrato, para que estéis viendo Va a ser supongo que luchar otra vez contra Man Jun Lin Así que bueno, vamos a programar el plan, vale Y bueno, pues vamos a ver que nos pueden hacer por aquí Tenemos aquí el gimnasio, club este Podemos aquí también comprar suscripción, son 3.000 Yo creo que podemos comprarlo, vamos a comprarlo porque yo creo que estaría bastante bastante bien Comprarlo y bueno, vamos a darle aquí a programar Luego vamos a hacer un plan de entrenamiento de 3 semanas, vale Vamos a dejar la cuarta para no descargar tanto, para no cargar tanto el cuerpo Vale, no nos hacen ninguna rebaja, así que bueno, pues dentro de lo que cabe Eso es una auténtica shit, pero bueno, no pasa auténticamente nada Vamos a hacer aquí un par de cosas, a ver que nos pueden añadir nuevo, vale El cual, bueno, próximo combate Vamos a ver la semana actual, esta es la semana Podemos hacer sparring, obviamente no podemos hacerlo porque tenemos un fitness bag como siempre Y vamos a promocionar un poquito, vale Vamos a hacer, vamos a limpiar esto Como ya sabéis siempre hacemos esto por el hecho de que así nos ahorren Y nos, bueno, pues nos dejen un poquito más baratillo el gimnasio, vale Que aparte está muy bien porque así también podemos conseguir seguidores Que por cierto, ya mismo estamos llegando a cerca de los 100.000 seguidores aquí en nuestras redes sociales, vale Tenemos 40, vamos a meterle un poquito de entrenamiento, vale Tenemos rope a dope, tenemos derribos con zancadilla Defensa de grabbing para el principiante, eso viene muy bien Ejercicio de defensa esquivando Ejercicio de agilidad con escalera Tocar el culo en el parque Ejercicio de boxeo Y shadow boxing con mancuerna, vale Esto está muy, muy bien, estos son 20 20 y 20 son 40 más uno de estos Que vamos a darle uno de este, vale Y ahora vamos a darle ejercicio de boxeo que nos viene súper bien Por el hecho de que le metemos más agilidad a lo que viene siendo los de estos, tío Los puñetazos, vale Y vale, pasamos a la siguiente semana Vamos a darle, ahora, esta siguiente semana, la semana 2 Vamos a darle a full a entrenar La siguiente semana vamos a darle un poquito de grappling Uy, perdón, de sparring Vale, aquí vamos a darle a ver que nos podemos hacer Estos dos se los hemos hecho ya Vale, vamos a darle este, vale Un poquito de esto, vale, 74 De defensa 76 Tengo 60 10 Eh, estos son 20 Son 30, son 40 Me faltarían 2, vale, porque me metemos uno de los últimos, vale Este Tengo 80% de fitness, vale Que están muy bien Y ahora uno de estos Que en este caso le podemos meter Eh, velocidad de golpeo 66 de 60 Eh No sé No sé, no sé, no sé Lesiones leves Tengo juego de pies Tengo un Vale, vamos a darle a este Tengo que tener mucho cuidado con el tema de las lesiones, chavales Tengo que tener mucho cuidado con el tema de las lesiones ¿Y por qué, tío? Me habré lesionado con el pie, macho No sé Vale, puntos semanales Última semana Eh, última semana Una Última semana Semana, coño Madre mía, pistas Quienes practican el estilo de golpeo suelen preferir mantener la distancia Rincón a tu oponente hacia la jaula para acercarte Vale Este hombre mantiene distancia, vale Si mantiene distancia le podemos meter los hidekits Que vienen muy, muy bien Y gracias a eso es decir que siempre Mira A ver si viene el hombre Si mantiene distancia puede tirar piernas, ¿sabes? A ver si me pego una patada A ver si puede Uh, qué buena ese golpeo, ¿no? Vale Vale, buena esa Buena Vale 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 Para que estéis viendo Verdu como nos hace Buena, 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 buena Uh, nivel óptimo de Nivel 99, eh Vale, vale Estoy haciendo combos Vale, vale No pasa nada Vale Perfecto Terminamos el sparring No está nada mal El próximo momento He sido sometido con llaves de brazo En varias ocasiones Prueba una submisión con llaves de brazo Durante el combate No creo Bueno, 103% de Buah De fin está muy bien, eh La verdad Está muy, muy bien La verdad Vale Vale, pues Eh, nos quedan 60 puntos Que vamos a darle un poquito de Vamos a darle a limpiar Publicar en redes Para hacer tiempo con los fans Vamos a darle a esto ¿Vale? Un poquito Y a entrenar Obviamente un poquito más Vale Nos quedan 20 Le metemos a esto Vale Y le metemos a esto Un poquito Perfectísimo Venga Estamos a full, eh Estamos a full, macho Estamos a full Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien Vale, nada Momento combate Sí, señor Obviamente Con nuestro calzón negro Obviamente Eso Eso que no quede la cosa ahí Siempre ¿Vale? Y venga Vamos a darle En algún lugar Los dioses de la MMA Se están partiendo de risa Voy con Rubén O Lo FC A por todas Rubén O Venga, vamos a tirarle ahí Vamos a tirarle, bicho Vamos a darle Dale, dale Vale, vale, vale Hay que tener cuidado Con este hombre Este hombre Peso ligero Venga No vemos las intros Porque no hace falta Ready Ready Let's go Este es rápido, eh Este hombre es rápido Bueno, esa huerta Esa huertecilla Papu ¿Me va a tirar una patada? ¿Tiene pinta que me va a tirar una patada? Exactamente Vale Se cubre rápido El hombre este Se cubre rápido Se cubre rápido El hombre este Ya se ha vuelto A su oponente Vale Vale Vale, vale, vale Muy buena esa Ahí Muy buena Buena Vale, 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 vale Vantenemos Hostias Vaya bombeo De puñetazo Me ha pegado Uh, que buena Me la ha cubierto Que flipas, eh Vale Esa patada Que le he pegado En lo que viene siendo La pinna Izquierda Que cae Que cae Que cae Uh, que casi caía, tío Casi caía el hombre Vale, vale No creo que lo tire En el En el primer azarto Pero Vale, vale, vale Uf Esto ha dolido, eh Aguantamos Oh Wow Wow, chaval Wow 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 Dios mío Oh my goodness La pierna, tío Oh my goodness La pierna, macho Cuidado, cuidado Cuidado Me la estoy jugando mucho Buf Cómo me ha puesto La pierna, tío Cómo me ha puesto Cómo me ha puesto La pierna Ese le da muy bien, eh Dios mío De mi vida También le he dado yo bien Pero Él me ha dado mucho mejor Macho la pierna Buf Te han ido con un golpe potente Ten cuidado Tu primer al daño aumenta Cuando estás golpeando Movimiento hacia la trayectoria De la ataque de tu oponente Vale Vamos a cambiar de guardia Para que no me toque tanto Esa pierna Vale Porque es que Porque es que Me la Vale Buena Buena Uuuuh Vale 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 Mi pierna otra vez Tío Otra vez la puta pierna Otra vez la puta pierna Se la ha cogido muy bien, eh Vale, vale, vale Muy bien Muy bien Estoy tan nervioso, tío De este combate, eh Este tío pelea muy bien Vale, vale, vale Pesado Ay, qué mal, tío Alá, tío En serio En serio La tiene derecha ahora Cómo pega Loki el cabrón, eh Cómo pega Loki el tío Vale, vale, vale Vale, vale Venga, hay hambre Venga, hay hambre Venga, hay hambre Por favor No me ha podido dar esa ¿Cómo me ha podido dar esa, tío? Eso ha sido muy Muy flipante En serio Pero cúbrete, coño Uy, tengo muy poca resistencia, tío Qué suerte ha tenido, tío Qué suerte ha tenido, macho Mira la patada que le he pegado en la nuca, tío Vamos, yo no sé cómo el nota no ha caído, eh Sinceramente Con esa patada en la nuca que le he pegado Y con ese puñetazo Yo no sé ese tío Cómo no ha podido caer, de verdad Baja por dentro Comenta que le haces tu ventaja en el golpeo Sigue así Finaliza con contundencia Uf Vale, a él le ha hecho más daño, eh Vale, aguantamos, aguantamos ¡Oh, hostia! Levántate, levántate, levántate ¡Uh! Hay que tener cuidado con las pinas altas, eh Perdón, las bajas, las bajas, las bajas sola Vale Tío, tres minutos, tío Uf A ver cómo aguanto yo tres minutos A ver cómo aguanto yo tres minutos, chaval No puede ser, tío No puede ser, tío De verdad No puede ser, no puede ser, tío No puede ser, de verdad No puede ser eso No puede ser, no puede ser Vamos Que ni de coña Tírame una patada Y que el tío no caiga Y que el tío no caiga, eh Flipante Flipante Vamos Vamos, coño, tío Vámonos ahí Sí, señor Sí, señor Por Dios Joder Wow Victoria, chavales Victoria Dios Joder Estaba esperando Ese maldito momento De agarrarle la pierna, tío Estaba esperando el maldito momento Digo, a ver si me lanzo otra vez la patada Que la voy a intentar cogerle, ¿sabes? La pierna Wow Combatazo, chaval Combatazo en toda regla, tío Combatazo en toda regla Y ahí no he parado de golpear ya, tío Ahí he tenido que golpear a full ¿Sabes? Qué buen combate Me ha puesto muy fino Me ha hecho mucho daño en las piernas Y hay que tener mucho cuidado En las dos piernas, eh Me ha hecho daño Wow Historia por caos, tío Wow Mira, aturdimiento Me ha hecho dos aturdimientos En este caso Eventos de salud de piernas Me ha hecho cuatro, tío Es que me ha hecho demasiado daño, tío Me ha hecho dos canados Cuatro canados Yo le he hecho dos solamente Golpe significativo Yo le he hecho 62 Y él me ha hecho 28 Y golpe de total Y me ha hecho 55 y 88, ¿sabes? Así que bueno Pues el combate ha estado muy igualado Y... Wow Sí, señor, tío Vale Vale Ganancia Perfecto Muy bien Pues nada, chicos Me queda longevidad 92 38.000 seguidores ganados 123.000 Ganados también Perfecto Me parece correctísimo La verdad Así que creo que va a venir El último combate Del contrato Vale Vaya, era una buena Eh... Estoy diciendo de ver más Buen trabajo ahí dentro Madre mía Hostia, tío Qué buen combate, tío Me ha gustado mucho el combate Pero lo he pasado un poco difícil, eh Estoy diciendo de ver más Qué bueno Eso es para darle RT Ahí es full, tío Muy bien Vale, vamos a recobrarnos Ofertas Wow, chaval Wow Madre mía Bueno, pues aquí tenemos, chavales El combate Aquí tenemos el combate De nuevo contra el rival Manjun Lin Vale Esto Esto se va a poner Bastante, bastante Gustoso Aceptamos el combate No nos queda otra Obviamente Nosotros vamos 7-0 Y él creo que ha luchado 5 combates Madre mía Darawai Rubén me dijo que hoy va a ir Por una bonificación Se la ha ganado Uf, 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 uf Muy bien Muy bien, muy bien Vale Pues vamos a darle aquí Bueno, aquí tenemos El gimnasio Obviamente Y supongo aquí No me tenemos aquí en el gimnasio Digo yo Yo creo que sí En este gimnasio está bastante bien Vale, son 4 semanas Chicos Ya sabéis Vamos a programar la semana Pequeño cortecillo Y regresamos ahora Vale La revancha entre Rubén Oul Vamos a ponerlo así Y Manjulín Tendrá lugar en Chicago Vale USA 2280 visualizaciones Lo han visto esas personas Rubén Luchador tendrá Otra oportunidad Para demostrar Que es mejor que Manjulín Los oficiales de la UFC Anunciaron que el combate Tendrá lugar en el Unity Center Link Afirmó que aún Tiene cuentas pendientes Con Luchador 7-0 Y aseguró que a sus fans Que acabaría con su lugar Una vez más Uy, esto está interesante La verdad Esto está muy interesante Dana White Menudo combate Madre mía Así que bueno chavales Vamos a programar La semana de entrenamientos Y volvemos Bueno chicos Vamos a hacer Un poquito de sparring Esta es la última semana Pista Siempre avanza hacia delante Con su golpeo Tendrá que retosar Pero entonces Que es a la jaula Bueno Se me ha terminado La batida del mando Perdón Vale Así que bueno No te acerques A la jaula Puse el E1 Y para esquivar Vale chavales Hay que tenerlo muy en cuenta Estos datos Porque este hombre Nos puede hacer Lo que viene siendo Es lo más Su pelea de hoy Ha sido increíble Dana White Muchas gracias Dana White Vale Vamos a enchufarlo El mandito Y vamos a hacer Un poquito de sparring Chicos Y nada más que hagamos Sparring Un poquito de entrenamiento Que por cierto Me he lesionado el codo Vale Mi muñeco está Un poco lesionado del codo Así que hay que tener cuidado Vale Vamos a hacer sparring Eh, sí Vamos a hacer sparring Venga Un poquito de sparring Eh, apunto de haber gimnasio Para aprender nuevos Sí, efectivamente Hemos estado siendo un poquito De Jiu Jitsu La verdad Que viene bastante bien Vale Vale, 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 vale No pasa nada No pasa nada Que me gaste Que me gaste un poquito Vale Buena esa Uh, que buena esa Uh, que buena esa Aquí no me estoy cubriendo Vale, aquí lo estoy diciendo A full Para llegar con Un porcentaje óptimo De fitness ¿Sabes? Que buena esa Bueno, bueno, bueno No me importa No me importa que me golpee ¿Sabes? Vale, perfecto Perfecto, terminado Vale Tu ponente no tiene ni idea De cómo defender De las kimuras Probemos con eso Este es el momento Para entrenar y terminar Otro atributo Si el combate es la semana que viene Tiene que estar así Pues nada Vamos a darle Estos 60 puntos que tenemos Chicos Para terminarlos Vale Vamos a entrenar Obviamente un poco más Esta clase de peleas Madre mía Lo que se ve Esta pelea es muy top Esta pelea es demasiado top Vamos a meterle ejercicio de boceo Vale Y vamos a meterle Un poquito de clase de lucha libre Y de jiu-jitsu Por si acaso Vale Un poquito más de jiu-jitsu Y al carajo Listo Vale, perfecto Pues ya estamos listos Estamos ready Estamos ready para el party Estamos ready para el combate Contra Man Jun Lin Este tío raro Así que Bueno, pues La emoción del combate Es alta Se viene algo muy top Chicos Al combate Madre mía Obviamente vamos a ir de negro Como siempre El negro parece ser Que me está dando buena suerte Así que vamos a darle a full Combate del milenio Tío Podría llamar Del siglo Vamos Ruben Owl Venga vamos King Casa Voy con Ruben Owl A por todas ¿Qué ha pasado? Jamie Delan Ese no tiene ni pute de lo que está pasando Aquí en esta vida En esta life Así que bueno Vamos a darle Vamos a darle buena Ahí estamos chicos Contra Lin VS Lin Peso ligero Ahí viene el hombre Corea del Sur Duchador callejero Victoria en su carrera 3 Derrotas en su carrera 2 Y una vez ya ha sido conmigo Vale, entra en el ring Se santifica Es curioso que se santifique Siendo coreano Pero bueno Y ahí estamos nosotros Ahí estamos nosotros Ahí estamos nosotros De Madrid Bueno de Sevilla Mejor dicho Lo que pasa es que resido en Madrid ahora 7 combates seguidos ganando por Kao Ha ganado 7 de 7 Y combates en su carrera 7 combates Madre mía Estamos a full Ahí entramos Con la dendroda de De vampiro Ahí entramos Nos antiguamos Pedimos permiso Por supuestísimo Y entramos al ring Entramos al octógono Bueno, 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 bueno Ahí se viene 21 edad 29 tiene el otro 180 centímetros La misma altura Mismo peso Y el alcance Por el mío es de 165 centímetros Y el suyo es de 170 Aquí va a empezar el combate, chicos Vamos allá Vamos a darle emoción Vamos a darle espectáculo Vamos a intentar ganar el combate Por supuesto Vamos a darle fuerte Son tres asaltos Ya sabéis Primera patada para mí Un high kit Que no viene nada mal A ver, a ver Este de momento no hace nada Vale, de momento De momento, de momento De momento De momento no hace nada ¿Por qué no me lo ha cubierto, tío? Esa pierna Esa pierna Debería haberme la cubierto yo Mardita sea Qué buena esa, ¿no? Qué buena esa Uf, la pierna, tío Otra vez con la pierna, macho Cambiamos de postura Vale Vale Vamos ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Vale Vale Buena esa Va, qué mal Qué mal Qué mal Va, ahí casi Buena 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 Buenísima No tengo resistencia Vale 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 Vale, 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 vale 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 Qué dices, tío Buena, 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 buena Buenísima 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 Vale Vale, muy buena Vale, muy buena Sí, señor Me ha hecho mucho daño en la pierna Otra vez de nuevo, eh Me ha hecho demasiado daño en la pierna, tío Tengo las piernas Buah Está sufriendo mucho esas piernas, eh Esa ha sido buenísima, tío Esa ha sido espectacular Tienes poca resistencia No estás siendo eficiente Y malgastas tu energía Ataca en ráfagas Y recupera tu resistencia entre ellas Vale Uh, vamos Tanto energía he gastado, tío Bueno, más o menos Tío, eso Eso como coño me lo esquivo, tío Eso como puñeta me esquivo yo eso Vale ¿Cómo que no le he cogido esa pierna, tío? Uh, qué buena Otra vez Otra vez Joder Coño, cogerle las piernas Una puñeta Quiero hacerle como lo anterior, tío Que le cogí la pierna No Vale, buena Vale Vale, vale Nada, 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 nada Para atrás, para atrás Ahora ¡Bum, sí, ahí está el tío Qué máquina, macho Qué puta máquina, tío Buenísima Sí, señor Cómo le he cogido el momento Ahí está el tío Ganando de nuevo al rival Pumba Buah, caído ese Y ya, claro, ya Reventar cardera Ahí hay que martillear, chavales Ahí hay que martillear Full Buah Buenísima, tío Buenísima, de verdad Combatazo Muy buen combate Me ha gustado más el otro que este Pero este ha estado bastante reñido Por lo que era, tío Victoria para Rubén, chicos Otra victoria 8-0 Invicto Es increíble, de verdad Está en normal, chavales Os lo puedo enseñar si queréis Por si acaso no me queréis Está en normal Pero aún así Te pueden dar Golpes muy contundentes ¿Vale? Sí, señor Uh, cada vez hay más fan, ¿eh? Ahí Muy bien, tío Muy bien Sí, señor Estadística de combate 5 turdimientos le he hecho Eventos de salud de piernas Él me ha hecho, como siempre Un ataque a las piernas Muy bueno 2 count-out Y bueno, pues Golpes significativos Yo he hecho más golpes Golpes totales Yo he hecho también más golpes Y bueno, pues Llevo el control del combate La verdad Ahí estamos viendo Trofeo ganado UFC 69 Vital Rivals ¿Vale? Y nada, bueno Pues ahí tenemos Objetivos del contrato Opcional ganar todos los combates Provocados por Provocando su detención Opcional obtener una emoción Previa alta Para al menos un combate ¿Vale? Está muy bien Vence tu rival principiante También lo hemos hecho Y bueno, pues Hemos ganado 47.000 seguidores ¿Vale? Y 23.000 dólares Que no están nada, nada mal Sinceramente No está nada, nada mal Vale, ahí tenemos Fin de la historia Luchador pone fin En su realidad Con Lin Con un caos Espectacular Bueno, bueno Lo están viendo 9.000 personas ¿Vale? Casi 10.000 personas Han visto esta publicación La piedra ha sido larga Pero Rubén Logró una satisfactoria Victoria anoche en Chicago Tras dejar caos A Man Jun Lin Y poner punto final A una agria rivalidad Aprovechando su entrenamiento Y el clima de intensidad Creado en las conversaciones Con su rival Luchador se mantuvo Centrado de principio y fin Y cuando sentó El golpe final A su rival Dasasin Desahogó toda la emoción De haber conseguido La victoria más importante De su carrera Qué buena, tío Dana White Era una buena Esa era una auténtica Promesa Uh, qué buena Eso está muy, muy bien La verdad Nuevo contrato Ganado ¿Vale? Conseguimos un nuevo contrato Chicos Promesa Vale Contrato para Para combatir 4, creo Irrumpe en el top 15 25.000 dólares Por evento Y 20.000 por victoria ¿Vale? Así que bueno Pues aceptamos obviamente El contrato Sin... Eso no hay que decirlo UFD11 The Proving Ground Paul Felder Soy la nueva estrella Emergente Rubén Tú ya eres cosa Del pasado Bueno ¿Cómo podemos responder A este hombre? ¿Cómo quiere responder? Yo lucho contra ti ¿Quién me ponga Yo lucho contra quién? Me ponga delante Quizá Te toco a ti He oído hablar bien de ti Seguro que nos veremos pronto La nueva estrella emergente No sería capaz de pasar El primer asalto contra mí Tío Esto es demasiado Esto es demasiado Loble Le podemos responder Esto un poco de cabrón ¿Sabes? Esto es la mamá Responder del tirón Vamos a responderle Ese del tirón Qué bueno Y así un poco más chulito ¿Vale? Ya somos un poquito más chulos Así que bueno Pues el objetivo del contrato Cada cuatro combates El cuarto combate Que haramos ¿Vale? Pues nos enfrentaremos A lo que viene siendo A Paul Felder ¿Vale? Que es el rival actual Que nos ha puesto Chicos Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Yo creo que Un episodio un poquito cortito Pero bastante intenso Porque bueno Nos hemos enfrentado A nuestro rival Ha estado muy bien Estos dos últimos combates La verdad Para finalizar el contrato Nuevo contrato Tenemos ahora Y nada chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Que viva la UFC Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!